Música A la otra mano A esta mano, a otra media vuelta apoyando La rienda exterior, la parada con la rienda exterior para ¿Eh? La parada con la rienda exterior para enderezarla un poquito La parada, cuando tú haces así Se mete en la grupa Porque lo que hace es que retiene las espaldas Venga, parada con la rienda derecha Ahí da Porque el apoyo El apoyo Si tú solamente usabas piernas La llevabas cada vez más así, así, así Aunque tú le de con esta pierna aquí Sigue para adelante ¿Cómo evita que siga para adelante? La rienda derecha que es la que lo pone aquí Media vuelta Media vuelta Pienso de vuelta Música Venga, apoyando Ahí Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Rienda derecha Rienda derecha Rienda derecha Rienda derecha Parada con la rienda derecha Ahí está Adelante Sigue por la pista En la F Esparda adentro Otra vez Círculo Círculo Bien 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 Ponla al paso Tiro Se de Sigue por la pista Cede para galopar No tire para atrás de la mano para pedir galope Ahí va Ahí No tire No tire Bien Trote otra vez con la voz Cede, cede Bien Ahí Muy bien Sigue con la pista Paso, flexión y galope Ahí va Ahí vamos Cede Venga Un tranquito o dos de paso Ahora no, 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 si te sube la cabeza no Parada, otra vez Trote Trote Ahí paso Parada Flexiona Ahí galope Rienda derecha Rienda derecha Rienda derecha Si quiere correr, rienda derecha Otra vez Otra vez Trote Paso Parada Flexión Ahí Cede Bien Parada Bien Cede Galope Vámonos Ahí Bien Venga Eso Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cede Cede Trote Trote Parada Cede Eso Paso 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 Parada Otra vez Ahí Ahí Se ve Adelante Galope Bien Bien Trote Trote Mantén Mantén Trote Un poquito Mantén Trote Un poquito Ahí Que te ceda También El trote Rienda Derecha Ahí Va Paso Trote Ahí Paso Trote Paso Parada Ahí Vale Sí Paso